La idea es viajar alrededor de unos 1800 kilómetros hasta Cancún con estas bellezas Y la idea es que si ustedes quieren hacer este viaje pues también lo pueden hacer Entonces les voy a estar diciendo cuánto me voy a gastar y por dónde voy a estar pasando Por si ustedes quieren hacer este viaje amigos Tenemos una, chuparle y a veces intoxicarnos como la otra vez No, no es cierto Bueno amigos, el día de hoy Mi amigo Abraham nos dejó quedar en su casa Y tú dijiste lo que compraron la primera planera del Spider, ¿no? Correcto Entonces ahorita me enseñó el sticker Que nada más ellos tienen ese sticker Entonces no puedo creerlo porque estamos tan lejos A lo mejor no más es que yo Sí, sí, sí Y muchas gracias hermano por dejarnos quedar en tu casa Hermandad Montera Hermandad Montera, Villahermosa Gracias hermano Muchas gracias Hasta luego Y bueno ahorita ya vamos a partir hacia Mérida para ver a Monkey Julio, ¿estás listo? Diana, ¿estás lista? Exacto Entonces tenemos aquí la poderosísima Aprilia De Shiver 900 amigos y miren Está llena de insectos Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro Aquí tenemos otro, aquí tenemos otro Aquí tenemos como mil mosquitos amigos Miren Y aquí tenemos más Y aquí tenemos más Porque bueno, pues hemos recorrido Más o menos unos 900 a 1000 kilómetros Solamente el día de ayer Y hoy vamos a recorrer un poquito menos Unos 500 a 600 Entonces Bueno amigos, vamos a darle Ya ajustamos aquí la gasolina Que la verdad es que casi ni la hemos usado Solamente la usamos esa vez Y a partir de ahí pues Hay suficientes gasolineras Como para no necesitarla Pero de todas maneras Siempre es importante traer por cualquier cosa Pero pues vamos a darle amigos Venga ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, estamos aquí parados Encontramos unas casitas Y ahí estacionamos las motos Bajo el techo Entonces les voy a hacer unas tomas Unas tomas de drone Para que vean Está muy genial amigos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Aquí está la famosa cachumba, ¿no? Sí, sí está. Está más impresionante en persona. Ah, sí. En vida no se ve igual. Jamás la había visto en persona, ¿verdad? En persona no. No la he llevado para allá a la pobre. Wow. No ha viajado tanto. Es que es bien. ¡Hora de... El centro dice BMW. Todo dice BMW. ¿Tiene BMW? Todo dice BMW. ¡Todo con ellos! ¡Wow! Creo que me encanta. Es que vamos a volver ahí. ¡Wow, bro! Sí. Está bien impresionante. Cielos. Bueno, amigos, hemos hecho un cambio de planes. Ya tenemos aquí al buen Monkey. ¡No! Visiten su canal. Lo encuentran como Monkey Squad. Se lo dejo de todas maneras aquí abajo. ¡Ándele! Y ahora vamos a... Directamente hacia... ¿Dónde vamos, Monkey? Pues ahorita vamos a Bailadolid. Vamos a disfrutar de un cenote delicioso que si algunos de ustedes nos siguen en el canal se llaman cenote chupún. Así que vamos a disfrutar ahí a ver si al Blizz le gusta. Que no conoce el cenote, me dijo. No, jamás. Y estoy seguro que a este le va a maravillar porque está impresionante. Uno de los mejores que hay en México. Exactamente. Vamos a ir bajo la recomendación del buen Monkey. Y el Monkey va a llevar su fabulosa cachimba Naiti. Naiti Racer, ¿no? Sí. ¡Wow! Está impresionante. Voy a prender su moto de Monkey. ¡Ah, caray! ¡Qué maravilla! ¡Wow! ¡Qué buena moto, amigos! De hecho, amigos, como tiene el cigüeñal así, cuando tú lo aceleras, se emociona, amigos. ¡Wow! Vamos a apagárselo porque no se le va a calentar desde ahorita y aquí hace mucho calor, amigos. Entonces, ahorita nada más pasamos a la gas y nos vamos, amigos. ¡Yeah! ¡Wow! ¡Wow! Tengo sed, viejo. ¡Ah, está bien, sí! Y mucho calor. ¡Está muy caliente el aire! ¡Qué buena! ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Sí, tú, un poquitito! ¡Dale, dale! ¡Oye, que la pipa es muy suorilla! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Una nube nomás! ¡Ajá! ¡Una sola nube! ¡Una sola nube nos mojó así! ¡Así nomás! O sea... ¡Pero no se veía y de repente ¡pum! ¡De pronto se dejó venir! ¡Como dicen los jóvenes! ¡Qué locura! Estuvo súper divertido. ¿Y ya te había pasado? ¿Qué? ¿Ya te había pasado? ¡No! Eso nunca me había pasado así. ¿No? O sea, tú también eres de aquí jamás te había pasado eso. Nunca me había pasado que me lloviera de pronto y nos llevé solo dos minutos. Lo bueno fue que nos refrescamos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí nos quitó el calor! ¡Súper divertido! ¡Sí nos quitó el calor, amigos! ¡Mira todo mojado! Pero estábamos así hirviendo como 40 grados y de repente llovía así ¡pum! ¡Sí! Pero no se veía una nube como normalmente sino que de repente así ¡pum! Pero lluvia intensa ¿Sabes qué ha vertido? ¡Una maiguera! ¡Ahí viene! ¡Ya ahí viene Julio! ¡Ya viene Julio! ¡Ya viene Julio! ¡Ya viene Julio! Ya viene Julio, más rato de tratico porque escuché algo paranormal pero lo voy a dejar picado ¿Tú te miras, eh? ¡Ahí viene Julio! Escuché algo raro ¡Ahí viene ya! ¡Ahí viene! ¡Ahí es que no se va a parar! ¿Qué pasó? ¡Se paró hasta guardarlo! Sí, me pesaron al más en guardarlo Está empapadísimo, eh, Julio ¿Y si te vas a echar un triple mortal o qué? Sí, yo creo que sí Voy a llorar, amigos Es bien bonito esto se nota, amigos, vean, ¿no? ¿Verdad que se adecuaste? ¡A mí! 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 Sí, tu moto sí tiene stickers de monkey Ah, mira Nosotros venimos desde hasta allá para no conseguir ni uno monkey No, pues es que suscriptores más chidos que ven todos los videos Sí, se los llevaron a su casa ¡Ay! Llegamos tarde, amigos, llegamos tarde Va a haber más Va a haber más, va a haber más Bueno, amigos, acabamos de salir del cenote Vayan a su canal de monkey para ver toda esa aventura Sí Porque sí estuvo muy interesante Y ahorita, pues, vamos a ver dónde nos quedamos Porque ya nos va a agarrar la noche Y mañana vamos a una aventura todavía más loca A ver, a ver en dónde Yeah Aquí en Valladolid Nos fuimos al cenote que está aquí Y de hecho Yo no pude grabar Porque lleva monturas para la GoPro Pero vayan a ver la aventura ahí en su canal de monkey Que ahí lo tienen Él tiene el complemento, pues, de este video, amigos Que yo no grabé Él sí lo grabó Pero Aquí en la noche, amigos Conocimos al Papu Entonces no se pierdan el siguiente video Porque en el siguiente video Conocemos al Papu Y de ahí nos vamos a ir rodando Hasta Cozumel, amigos Que aquí lo tenemos También te recomiendo que vayas al canal de Papu Que es un canal de viajes Que está muy, muy padre Dejo su canal en la descripción Para que vayas a suscribirte, amigos Mándales saludos Que vienen de aquí de Blitz Rider También vamos a estar saliendo por ahí En los próximos videos No se lo pierdan Salen el día de mañana Y nos vemos en el siguiente video Bye Tómense su foto Tómense su foto ¿Ya ven que sí encontramos al Papu, amigos? Papu, amigos Yeah ¿Qué nace esa navesota? Hermano No te preocupes No te preocupes Vamos a ver un Inception, amigos De tres canales Vamos a ver esto Aquí Allá Allá ¡Ah!